Tendría que estar en mis brazos, su aliento, su olor. Nos veíamos cada noche en las ruinas pavorosas. Esa vez llegué tarde porque iba a buscar una rosa, algo tan perfecto como ella. Esto es culpa mía, si hubiese llegado a tiempo... Entonces estaríais las dos ahí dentro. Juntas. Buscabas una rosa, un regalo. Jamás te arrepientas por hacer algo bueno, Chris. Gracias. ¿Te puedes contarme de este lugar? Ligeia es una de las hijas de Artemisa. Entrenaban aquí hace mucho tiempo. Según la leyenda, encontraron un antiguo artefacto en un foso de serpientes. Creía que aún lo tenían escondido en su aldea, en Kios. Lo encontré. Y hay un mercenario, un hombre que asegura haber matado a la criatura. Imposible. Pero mucha gente le cree. Quizá él sepa algo. Dijiste que Ligeia sabía cómo entrar en la guarida. ¿Dónde está la llave? Las hijas de Artemisa guardan sus bienes más preciados en una cueva de su aldea. Está custodiada por bestias salvajes y feroces guerreras. La llave tiene forma de disco. Si está en su poder, estará allí. El asesino del pavor reptante. ¿Dónde puede encontrar a ese mercenario? Está en un templo en lo alto de la colina de Perla Antigua. Muchos campeones se enfrentan a él para labrar su reputación. Pero es imposible que matase a la criatura. Si lo hizo, ¿quién se llevó a Ligeia? ¿Tú llegaste a ver a la criatura? No, pero solo alguien con la fuerza del pavor reptante podría con Ligeia. Es muy feroz. Y muy testaruda. Buscaré la manera de entrar y mataré a la criatura. Y yo buscaré la rosa que debería haber dado esa noche a Ligeia. Yo digo que alguien nos recordará en tiempos venideros. La poeta Sapo. Nuestra favorita. Cassandra, date prisa. La versión de la Perla Antigua. Vale. Daré por hecho de que aquí ya no tenemos absolutamente nada que hacer. Y todo está ahora en Kiosk. ¡Kiosk! Pa, pa, pa. Piro, ri. ¡Ay, perdón! No sabía que podía destruirlos. ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! Vale Vamos a terminar esa parte de allí Ay, 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 ay Y cuando terminemos eso de ahí ¿Sabéis lo que va a pasar, Paula? ¿Sabéis lo que va a pasar, chat? ¿Sabéis lo que va a pasar ahora? Que nos habremos terminado el map Ya estará el 100% del map Del puto mapa Una vez que tengamos el mapa Ya vamos a ir limpiando ¿Sabéis? En plan Matamos los del culto Que podamos matar sin hacer historia principal Completamos así un poco de secundarias Así como Como Las que Hemos ido haciendo con El paso del tiempo Y ya Y ya empezar la campaña principal Tengo que ser la bahía de las tormentas Parecen ser seguidores de Aries Vale ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a prender la luz Porque estoy empezando a no ver un carajote Y me gusta ver Voy a prender la luz Ahem ¿Sabéis lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer ¡ defaulto una vez que voy a hacer No, no, no. 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 No, no. No deberíamos hacerlo. No, no. 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 ¿Qué pasa? Vale, en teoría ya está el 100% de la isla, así que ahora simplemente es farm. Y ir cagando hostias en las misiones, en plan míaoom. Vale, tengo que rodear. ¿Para qué lado rodeo? Para el izquierdo. Para el derecho. Para el izquierdo. Para el izquierdo. Para el izquierdo. Para el izquierdo. Vale Vale Vamos 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 Segue sumiendo El templo está en la colina Sabes una pena Sabes lo que me gustaría Buah Es que claro El PC mola mucho Pero tío, yo me quiero jugar un Red de Redemption 1 Es que... Cositas eh Este tipo de cosas es... Me duelen, me lastiman ¿Perdona? Nacemos en la oscuridad Y nos elevamos hasta las más altas cimas Para luego volver a descender a la oscuridad Un guerrero y también sofista Esto es nuevo No es filosofía Es la verdad La aprendí con sangre Y mirando los ojos al mal Al verdadero mal ¿Te estás refiriendo al pavor reptante? La criatura Cuando cayó sobre nosotros Solo pensábamos en sobrevivir Pero mi lanza me mantuvo lejos de su mirada Tuve suerte Mis amigos no tanta Cuéntame ¿Cómo venciste a la criatura? Todo sucedió muy rápido Nuestro plan era irrumpir en el templo y acorralarla Pero nos atacó antes de poder entrar Después de eso No hubo tiempo para estrategias ¿Y por qué ibais detrás de la criatura? Unos soldados enmascarados Nos contrataron para robar un objeto antiguo de su guarida El culto Háblame del objeto que querían que robaseis En realidad dudo que supieran que era exactamente Cuando maté a la criatura fui a registrar su guarida Pero estaba sellada Dame esa lanza Somos guerreros Entregarla sin luchar sería faltar al honor a mis amigos caídos Es que Puede ser La forma más Ruin De ganar Pero jugar Al pilla pilla Con mercenarios Me hace como Como feliz No hay nada especial a la lanza No hay nada especial a la lanza Agradecido Vale Pues Oficialmente Solo queda aquí Adiós 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 ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡Te quedas enganado! ¡Bromita! ¡Ay! Vale A ver ¡Ay, no! ¿De acaso, por favor? Vale, espérate que yo tampoco puedo ¡Ay! ¿Sabes lo que sí que...? Me gustaría poner... Y seguramente ponga yo en lista O sea, cuando... Cuando los cobros puedan ser mensuales Voy a meter un montón de juegos en lista Te repito más con un tifo rayado Me cago un día Espérate Vale Vale Y... En plan, pues... Todos los Tom Clansys Todos los... Los juegos así... ¡Gracias! Los juegos de GTA Los Assassin's Creed Y pasarlos Es que eres un... Exacto O sea, mentalmente Yo tengo 87 años y... Volver Pero soy como el típico abuelete El abuelete que cae bien ¿Sabes? No, no... No el abuelete... El abuelete de... Con Franco no había moros No, no El abuelete guay Pues bueno El que de vez en cuando te suelta algún chacarrillo chungo Pero... Pero no muy chungo Chunguito Y lo hace con cierta gracia Con lo cual... Te sientes mal Pero te ríes Ese tipo de abuelo soy yo Te doy 50 euros Pero no se lo diga a tus padres Exacto Pero... Pero sí Claro Porque dentro tiene tremendo fardo de... Y lo hace con cierta gracia 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 No, pero la cosa es esa, pues, es que yo que sé, tío, te lo juro, unos de los sueños que tenía yo con todo esto, ¿vale? Es llegar un momento en el cual poder decir que, en efecto, hacemos lo que queremos, como queremos, y encima poder hacerlo, o sea, porque ahora puedo hacerlo, pero sin ninguna limitación, que la limitación literalmente sea el tiempo físico. Gracias por ver el video. Hola, tiburón sí, y hay un tiburón cercante. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! ¡Vámonos! Que no se note Que es Que he gastado Yo qué sé cuántas Cientos de horas ya en embarco En este juego ¡Vale! 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 ¡Hola, perra! No, 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 no. Creo que me estoy volviendo octogenario en general.